Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odisee, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una chica corriente. Argumento. Nada más conocer a Filomena Selby, el profesor James Forsyth se dio cuenta de que aquello era amor a primera vista. Pero Phil sabía que James estaba prometido y no tenía la menor esperanza de estar a la altura de una mujer tan sofisticada. Sin embargo, lo que James veía en Phil era su belleza interior, y estaba empeñado en convencerla de que era la única mujer con la que quería casarse. Capítulo 1. Filomena Selby, la mayor de las cinco hijas del reverendo Ambrose Selby, estaba tendiendo sábanas. Era una ventosa mañana de marzo, y dado que era una muchacha menuda, bien formada pero delgada, no le resultaba fácil controlar su violento aleteo. Cuando terminó recogió el cesto vacío y volvió a entrar en la casa. Cargó otra lavadora y puso agua a calentar. Una taza de café no le vendría mal. Mientras esperaba a que hirviera, cortó una rebanada de pan de la barra que había sobre la mesa y empezó a disquearla. No era una chica especialmente agraciada, pero sus grandes ojos castaños, largas pestañas y delicadamente dibujadas cejas daban un atractivo especial a su rostro. Sus cabellos también eran castaños, lacios y finos, y los llevaba sujetos con un sencillo lazo. Sacó de la alacena dos tazas, leche y azúcar y sirvió café instantáneo mientras su madre entraba en la cocina. La señora Selby era una versión madura de su hija, y los años se habían portado bien con ella. Llevaba el pelo castaño con mechones plateados recogido en un moño, y su rostro estaba surcado por pliegues y arrugas, pero los pliegues eran de los que provoca la risa, y las arrugas no le importaban. Aceptó la taza de café y se sentó a la mesa. La señora Frost ha traído una bolsa de cebollas para agradecerle a tu padre que trajera el otro día a su ned. Si te pasas por donde la señora Salter y traes algo de carne de guisar congelada podríamos hacer un estofado. Iré ahora, dijo Filomena nada más tragar el último bocado de pan. Hoy habrá pasado el carnicero y habrá dónde elegir. Y unas salchichas, querida. Filomena salió por la puerta trasera al callejón que daba a la calle central del pueblo. En la plaza se reunió con las dientas que esperaban turno. La señora Salter era la fuente de noticias de todo el pueblo, y no dejaba de transmitirlas mientras cortaba queso o pesaba patatas. Filomena se entretuvo mirando los estantes del congelador atestados de tentadores helados. Por fin llegó su turno, y con el paquete de la carne y las salchichas en la mano emprendió la vuelta a casa. El coche se detuvo junto a ella silenciosamente, lo cual no es extraño, ya que era un Bentley, y Filomena se sobresaltó un poco cuando el conductor se dirigió a ella desde detrás de la chica que iba sentada a su lado. Vamos a Neterby House, pero creo que nos hemos perdido. Filomena miró hacia el interior del coche, apoyada en la ventanilla abierta. Sí, no es por aquí. Tiene un mapa. La joven le pasó uno y... Filomena lo abrió, dedicándole una sonrisa. Mire, esto es Neterby Tetchling. Tiene que seguir hasta el cruce, fue señalando con el dedo, y allí dobla a la derecha y sigue hasta Bisbury. Son unos cinco kilómetros. Al final del pueblo hay otro cruce. Gire a la derecha y otro kilómetro más adelante verá una indicación a Neterby House. Se acordará. Entonces fue cuando lo miró. Era un hombre muy atractivo, de facciones duras, cabello oscuro muy corto y ojos azules. Sus miradas se cruzaron un instante y tuvo la extraña sensación de que había ocurrido algo. Lo recordaré, dijo él con una sonrisa. La gente suele perderse. Es un poco complicado, dijo Filomena, mientras tomaba con una sonrisa el paquete de carne del regazo de la joven, donde lo había dejado para tomar el mapa. Se sonrojó intensamente al ver la mirada de desdén de la chica, a la que debió parecerle algo de lo más vulgar. Lo siento, solo es un poco de carne y unas salchichas, se disculpó apresuradamente, sin oír el leve sonido que escapaba de entre los labios del hombre, que a continuación le dio las gracias. Al llegar a casa su madre estaba pelando zanahorias. —Filly, has tardado mucho. Me paró un coche que iba a Neterby House. Se habían perdido. Era un Bentley. Iba una chica muy guapa, vestida como en una revista de moda, y un hombre. —Madre, ¿por qué a veces te encuentras con alguien por primera vez y parece como si lo conocieras de toda la vida? Creo que eso ocurre bastante, pero la gente no se da cuenta. Porque cuando se dan cuenta, el encuentro podría conducir a la felicidad, dijo su madre mientras miraba cómo desenvolvía las salchichas. ¿Por qué irían a Neterby House? Quizás se haya comprometido la hija mayor. He oído que podía casarse. —Sí, puede ser eso, repuso Filly. No estaban casados, pero ella llevaba un anillo de diamantes enorme. —¿Quieres prepararle un café a tu padre? Dijo su madre. Si ha terminado de escribir el sermón le apetecerá. Filly salió de la cocina al frío pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa, un edificio victoriano posiblemente adecuado en aquellos tiempos para un párroco con una gran familia y varios criados. Y el reverendo Selby tenía una gran familia, pero no sirvientes, excepto la señora Das, que acudía a ayudarlas dos días a la semana, y la vicaría, tan imponente por fuera, resultaba tremendamente fría e incómoda. Encontró a su padre sentado ante el escritorio, con el sermón terminado. El reverendo era un hombre alto y delgado. A sus cincuenta y tantos años, seguía siendo un hombre apuesto cuyos agraciados rasgos habían heredado sus cuatro hijas pequeñas. Filly era la única que se parecía a su madre, algo que a él le encantaba, según solía repetirle. —Tu madre es una mujer muy hermosa, le decía, y tú eres como ella cuando tenía tu edad. Aquellas palabras consolaban a Filly cuando se miraba al espejo y suspiraba por tener ojos azules y cabellos dorados como sus hermanas, pero pronto solía olvidarlo. Le gustaba su vida. Ayudaba a su madre a llevar la casa y colaboraba con la escuela dominical y con los diferentes actos benéficos que se organizaban en el pueblo. Esperaba conocer algún día a un hombre que quisiera casarse con ella, pero por el momento estaba demasiado ocupada para dedicar mucho tiempo a aquellos pensamientos. El conductor del Bentley salió del pueblo siguiendo las instrucciones de Filomena mientras su acompañante protestaba indignada. —Es increíble, esa cría. —Tirarme encima su compra como si nada, dijo con un estremecimiento. —Salchichas, y Dios sabrá qué más. —Carne, intervino el divertido. —Como sean así todas las chicas de estos pueblos dejados de la mano de Dios. —¡Qué ropa tan horrible, y qué sosa! —Y le viste las manos. —Rojas, y las uñas sin pintar. —Manos de criada. —Pequeñas pero bonitas. —Y tenía unos ojos preciosos. —Eres muy poco caritativa, civil, dijo él. —Ah, aquí está el cruce. —Ya solo estarnos a un kilómetro de Neterbi. —No sé para qué hemos venido. —Odio las fiestas de compromiso. —Creía que te había gustado la nuestra. —Eso fue otra cosa. —En esta solo somos unos invitados. La mansión estaba al final de un estrecho camino, y la rotonda estaba atestada de coches. Civil se quedó sentada esperando que él le abriera la puerta. —Va a ser un aburrimiento, protestó mientras se dirigían hacia la casa. Él volvió a mirarla. Era preciosa. Sus rasgos eran perfectos, y el peinado de sus cabellos rubios los realzaban aún más. Sin embargo parecía malhumorada. Primero esa pueblerina estúpida, y ahora esto. Pero nada más cruzar la puerta y ser recibida por los anfitriones, se transformó en la personificación del encanto. No dejaba de alabar el anillo de compromiso, reía y charlaba y disfrutaba con los cotillés sobre la boda. —Tiene suerte, James, le dijo durante el almuerzo la anciana que habían sentado a su lado. —Civil es una joven encantadora, y muy divertida. —¿Cuándo piensan casarse? —Civil no tiene prisa, dijo él con una sonrisa, y en el hospital estamos cortos de personal. —Ahora tengo mucho trabajo. Ella quiere una boda por todo lo alto, y según creo eso requiere mucho tiempo y organización. Ella lo observó con ojos amables y serenos. Percibía algo extraño, pero no era asunto suyo. Le preguntó sobre su trabajo en el hospital y él se puso a hablar gustosamente del nuevo pabellón para prematuros que iban a abrir. Al terminar la comida salieron al jardín, y allí fue donde Civil lo encontró. —Querido, tenemos que irnos ahora mismo. Me muero de aburrimiento. Di que tienes guardia esta noche y que tienes que estar de vuelta a las siete. —Cariño, no me mires así, ronroneó con una sonrisa radiante cuando él alzó una ceja. —Aquí todo el mundo es de lo más estirado. Él le devolvió la sonrisa y fue en busca de los anfitriones. En el camino de vuelta Civil se mostró de un humor inmejorable. Al pasar de nuevo por Neterditechling se echó a reír. —Oh, aquí es donde paramos a esa cría de las salchichas. —¿Qué espanto de vida debe llevar? Estaremos en Londres a tiempo para salir a cenar a algún sitio elegante. Quiero estrenar un vestido ideal que me compré el otro día. Lo siento, Civil, pero tengo mucho papeleo atrasado, y quiero ver a un paciente en el hospital. Ella frunció los labios en un irresistible mohín, pero sabía que no iba a poder convencerlo. —No pasa nada, cariño. Avísame cuando tengas una noche libre e iremos a algún sitio especial. James la dejó en la casa de sus padres en Belgravia y siguió directo al hospital donde se olvidó de ella, del banquete y del viaje, concentrado por completo en los progresos de su pequeño paciente. Pero no olvidó a la chica de las salchichas. Tenía el presentimiento de que volverían a verse, y simplemente iba a esperar a que eso ocurriera. A finales de marzo el frío y las lluvias habían vuelto con redobladas fuerzas, y amenazaban fuertes nevadas. El profesor James Forsyth estaba haciendo su ronda un sábado por la mañana cuando lo llamaron al teléfono. —Es urgente, dijo la enfermera. Era civil. —James, cielo, estás libre esta tarde y mañana, ¿verdad? —Es que tengo que ir a Neterby. Les he comprado el regalo a Coral y Y, y es demasiado grande para enviarlo. ¿Querrás llevarme esta tarde? Te prometo que no nos quedaremos y podremos volver a cenar aquí. Y mañana quiero ir a Richmond Park. Los Denver quieren que vayamos a comer para ver su casa nueva. El profesor Forsyth frunció el ceño. —Civil, te he dicho que no me llames al hospital si no es por una urgencia. —Cariño, esto es una urgencia. —Vamos, por favor. —Está bien. Te llevaré, pero no puedo salir a cenar esta noche, y el domingo tengo que trabajar en la conferencia que tengo que dar. —Gracias, cariño. —Entonces vendrás a buscarme. Comeré algo pronto. —Puedo estar lista a la una. Según dejaban Londres atrás el día se oscurecía y las nubes se cerraban sobre ellos. A mitad del camino empezaron a caer suavemente los primeros copos de nieve, y cuando pasaron por Neterdy Techling nevaba intensamente. Ahora que había conseguido lo que quería, Sivil estaba silenciosa y taciturna. —¿Te bastarán diez minutos para entregar ese regalo? —le preguntó James. —Con este tiempo será mejor volver cuanto antes. —No hace falta que entres, se apresuró a sugerir ella. —Solo serán unos minutos. —Les explicaré que tienes que volver enseguida a Londres. Le dio un rápido beso en la mejilla, salió del coche y corrió hacia la casa. James se recostó en su asiento y cerró los ojos. Estaba cansado, y la perspectiva de un fin de semana tranquilo trabajando en casa era de lo más atractivo. Puso la radio. Sonaba algo de Delius, una melodía suave y triste. Al instante se quedó dormido. Un rato más tarde le despertó el ruido de la puerta al entrar Sivil. El doctor miró su reloj. —¿Por qué has tardado tanto, Sivil? Dijiste que serían diez minutos. Ella se volvió hacia él con una sonrisa radiante. —Cielo, no te enfades. No he tardado nada. Coralie se empeñó en que me tomase un té. —Has tardado media hora, dijo él con voz inexpresiva. La sonrisa de Sivil desapareció. —¿Y qué si me he retrasado un poco? No soporto que me vayan metiendo prisas. Y ahora podemos volver a Londres de una vez. Puede que no sea tan fácil. Tenía que conducir con cuidado, ya que la nevada arreciaba y la visibilidad era casi nula. El coche se agarraba bien a la carretera, pero había anochecido y no había ninguna luz en las estrechas carreteras rurales. Al pasar de nuevo por Neterditechling la luz azul parpadeante de un coche de policía los hizo detenerse. Un rostro helado pero sonriente se asomó a la ventanilla. El profesor la abrió y el policía asomó la cabeza. La carretera está cerrada más adelante. Van muy lejos. A Londres. Imposible. Mañana sacarán las máquinas quitanieves, pero no creo que puedan hacer mucho antes del mediodía. No hay ningún otro camino. Venimos de Neterbi. Acaban de comunicarme que los cruces de Visbury están bloqueados. Será mejor que pasen aquí la noche. Ni hablar, estalló Sibyl súbitamente. Tengo que volver a Londres. Tiene que haber otra carretera por la que ir. Los dos hombres la miraron sin decir nada. Vamos, tienen que hacer algo. Agente Grenzlade, dijo un hombre alto envuelto en una capa con capucha que se había aproximado. ¿Puedo ayudar en algo? Reverendo. Les decía a los señores que deberían quedarse en el pueblo. Esta noche no podrán llegar a ninguna parte. Entonces permítame ofrecerles una cena caliente y una cama, dijo el reverendo asomándose a la ventanilla. Su coche está seguro aquí. Mi esposa estará encantada de ayudarlos. El profesor Forsyth salió del coche y dio la vuelta para abrir la puerta a Sibyl. Es usted muy amable. Seguro que no será mucha molestia. No, no, aseguró el reverendo. Y Grenzlade, si alguien más necesita cobijo, mandelos a la vicaría. Sibyl, por una vez muda, se dejó conducir a la vicaría y se quedó inmóvil en el recibidor mientras los dos hombres se quitaban abrigo y capa. Estaba muy hermosa, pero parecía perdida, y al profesor solo le produjo un molesto sentimiento de exasperación. Sin embargo le desabotonó el abrigo, se lo quitó y la condujo del brazo a lo largo del pasillo hasta la cocina. Era una habitación amplia con un aparador antiguo, una gran mesa rodeada de sillas y una gran estufa de carbón que despedía un agradable calor. El reverendo Selby los condujo a las dos butacas que había a los lados de la estufa y los invitó a sentarse. —Querida, tenemos invitados, anunció. La carretera está cerrada y no pueden continuar. —Oh, pobres, dijo la señora Selby con una cálida sonrisa. —Siéntense y les haré un té. Necesitarán tomar algo caliente. El profesor Forsyth le tendió la mano. —Son ustedes muy amables. Mi nombre es James Forsyth, y la señorita es mi prometida, Sibyl Best. —La señora Selby le dio la mano y se volvió hacia Sibyl. —Esto debe ser horrible para usted. —Sí, repuso la joven con gesto adorablemente compungido. —Tengo frío y hambre, y deberíamos estar en Londres. Si pudiera irme a la cama, quizá podrían traerme la cena en una bandeja. —Aquí entrarás en calor, y no tienes por qué cenar en la cama, intervino James. En aquel momento entraron dos chicas de cabellos rubios, guapas y sonrientes. —Hemos oído su coche. Se han quedado atrapados. Una de las chicas les ofreció la mano. —Yo soy Flora, y esta es Rosé. Hay tres más, pero Lucy está en casa de una amiga y Kathy está haciendo los deberes. Y Philly. Se abrió una puerta al fondo de la cocina y entraron el aire frío de la calle y Filomena, envuelta en varios abrigos y bufandas. —He conseguido encerrar a las gallinas. —A ver cómo las encontramos mañana, dijo mientras se quitaba algunas prendas. Entonces vio al hombre alto que estaba junto a su padre. —Oh, usted es el que iba en aquel coche, le dedicó una luminosa sonrisa, y entonces vio a Sibyl acurrucada junto a la estufa. —¿Y usted? —Van a pasar aquí la noche. —Entonces voy a preparar las camas, ¿quieres, madre? —Rose puede ayudarme. —Bien, querida, dijo la señora Selby mientras servía el té. —Veamos, la señorita Best puede dormir en la habitación de Kathy, y Kathy dormirá contigo. —¿Y el señor Forsyth? Sus ojos se posaron en el maletín de James. —Es usted médico. Él asintió con una sonrisa. —El doctor Forsyth dormirá en la habitación de invitados. —Entonces, querida, dijo el reverendo, si no necesitas los servicios del doctor Forsyth, me lo llevaré a mi estudio mientras tú y las chicas preparáis la cena. Los dos hombres se retiraron y todo el mundo se puso a hacer algo en la cocina charlando animadamente menos Sibyl, que siguió callada junto a la estufa. James la había dejado abandonada en aquella horrible cocina sin pensarlo dos veces, y aquello iba a pagárselo. Y si aquella gente pensaba que iba a sentarse a cenar con ellos estaba muy equivocada. En cuanto su habitación estuviera lista diría que estaba enferma, se daría un buen baño caliente y le subirían algo de cenar a la cama. Unos golpes en la puerta principal interrumpieron sus pensamientos. Filly corrió a abrir y volvió al momento con una pareja madura cubierta de nieve y con aspecto desconcertado. —Los ha mandado el agente Grenslade, dijo Filly ayudándolos a quitarse los abrigos. —Iban camino de Basinstock. —Mi madre volverá en un momento. —Mi padre es el párroco. —Somos los señores Douné. —No saben cuánto les agradecemos. —Aquí está mi madre, anunció Filly, acompañándolos junto a la estufa, donde hizo las presentaciones. La señora Selby puso a hacer más té. Poco después llegaron el reverendo y el profesor, los Douné reiteraron su agradecimiento y la conversación se animó rápidamente alrededor de las tazas de té humeante. Entonces Sibyl decidió que ya era hora de ocuparse de sí misma, ya que James no lo hacía. —Me encuentro muy mal, dijo a la señora Selby. —Si no es demasiada molestia, me gustaría irme a dormir. Podría darme un baño caliente y comer alguna cosilla. La señora Selby pareció no saber qué responder, y fue Filly quien lo hizo con amistosa firmeza. —Lo del baño es imposible. Hay el agua caliente justa para lavarnos todos, y puede irse a dormir ahora, pero la cena no estará hasta dentro de un buen rato, dijo alegremente haciendo un gesto con un cucharón. —Fíjese cuántos somos. —Pero estoy enferma. —Protestó Sibyl, aunque nadie la oyó, debido al revuelo causado por los nuevos golpes que sonaban en la puerta. De nuevo era el agente Grenzlade, esta vez con un joven con los pantalones y la cazadora empapados y cubierto de nieve. —Se había perdido, informó el policía. —Iba a Londres en su bicicleta, se lo pueden creer. Todo el mundo se recolocó para hacer sitio al joven junto a la estufa. Se hizo más té, y debidamente reconfortado, el agente Grenzlade volvió a perderse en la noche mientras ayudaban al joven a quitarse la ropa empapada. Con voz temblorosa les contó que se llamaba Clive Parsons, que iba a ver a su novia Acne y que era un ciclista experto, pero había tomado un atajo que le había recomendado un amigo y se había perdido. —Pobrecillo, dijo la señora Selby. Debería cenar algo e irse a la cama. —Después de unas buenas friegas y de ponerse ropa seca, dijo quedamente el profesor Forsyth. Aunque un baño caliente sería lo mejor para que entrase en calor. —Si todos están de acuerdo, dijo el reverendo, utilizaremos el agua caliente para que se bañe el muchacho. Quedará lo justo para que nos lavemos los demás. Todos asintieron y el reverendo se fue con el muchacho. —Pero yo quería darme un baño. —Murmuró Sibyl furiosa. —Tú no corres peligro de agarrar una neumonía, dijo James con voz calmada. En aquel momento se fue la luz. El profesor dijo a todo el mundo que permaneciera donde estaba, encendió un mechero que había sacado de un bolsillo y preguntó a la señora Selby dónde guardaba las velas. —En el armarito que hay junto al fregadero, dijo Philly. —Voy a buscarlas. Al momento volvió con velas y varias lámparas de aceite. Las encendieron y el profesor subió una al párroco y el joven, que se habían quedado a oscuras en el baño. Al bajar de nuevo a la cocina dedicó sus esfuerzos a intentar animar a Sibyl, lo cual fue inútil, ya que la joven se había encerrado en un huraño silencio que pasó completamente desapercibido entre la animada conversación sobre la tormenta de nieve y lo que se encontrarían al día siguiente. Tras subir un cuenco de sopa y un plato de estofado a Clive, el reverendo se reunió con ellos y todos se sentaron alrededor de la mesa, donde disfrutaron de lo que se calificó unánimemente como la mejor cena de la historia. Se hizo más té y todo el mundo ayudó a limpiar excepto Sibyl, que se disculpó porque temía que se le estropeasen las manos. El profesor, en mangas de camisa, fregó yos platos mientras el señor Downey lo secaba, y las señoras fueron a buscar más velas y candelabros. Por cierto, dijo Philly al profesor, Clive ha ocupado su cama. Si no le importa, le pondré sábanas y mantas en el sofá del salón. James asintió con una sonrisa, y cuando por fin todos se retiraron a dormir, se dispuso a instalarse en el sofá. Dado que medía un metro noventa y cinco y era de constitución fuerte no resultó fácil, pero estaba rendido, de modo que se hizo un ovillo y se quedó dormido casi al instante. Al abrir los ojos la mañana siguiente lo primero que vio fue a Philly envuelta en una sencilla bata sirviéndote en una jarra. Al verlo despierto le dio los buenos días animadamente. Puede pasar al baño que hay al fondo del pasillo. Mi padre le ha dejado una navaja de afeitar. El agua no está muy caliente, así que le he puesto agua a calentar en la cocina. Has madrugado mucho, comentó James mientras tomaba la jarra de té caliente. No soy la única. Rose ha ido a despertar a los Downé, pero hemos dejado dormir a Clive hasta que usted lo examine, por si no está bien. Muy bien. Dame diez minutos. Atravesó la fría casa hasta el cuarto de baño y después de lavarse y afeitarse subió a ver a Clive. Estaba perfectamente, aunque parecía tener un fuerte resfriado, y se mostró ansioso por bajar a desayunar. Creo que te vendrá bien. Y si todavía quieres ir a Londres, en cuanto abran la carretera puedes venir con nosotros. Ataremos tu bicicleta a la vaca del coche. Había dejado de nevar y el tiempo mejoraba, por lo cual la animación reinó en el desayuno, aunque Sibyl mantuvo su aire sombrío y callado, declarando que no había conseguido pegar ojo y que no tenía apetito. Pero su voz lastimera se perdió en el bullicio de la conversación. Philly comentó preocupada que el gallinero había quedado cubierto de nieve, y el profesor se ofreció a echar una mano. Con unas botas y una vieja cazadora de cuero del reverendo, James empuñó la pala y dedicó un par de horas a abrir un camino hasta el gallinero. Entonces salió Philly envuelta en una capa con agua y comida para las gallinas y volvió en unos minutos mostrando la huevera con gesto triunfante. Había bastantes huevos para la comida. Lo peor había pasado. El sol consiguió abrirse paso entre las nubes, las máquinas quitanieves despejaron la carretera hasta el pueblo y todos almorzaron huevos revueltos con bacon y patatas. Después de comer los Downey continuaron viaje hacia Basinstock y un rato después el doctor se despidió de todos agradeciendo una vez más su hospitalidad. Al estrechar la mano de Philly la retuvo un instante más de lo normal, y a continuación se dirigió hacia el coche con Sibyl, de repente animada y resplandeciente, y Clive, que a pesar de su resfriado les dio las gracias efusivamente a todos. A una velocidad sensata no llegarían a Londres antes del anochecer. El profesor se sentó al volante y por un momento deseó que la nieve los hubiera obligado a pasar una noche más en Neterditechling, aunque no sabía muy bien por qué. Capítulo 2 Según iban acercándose a Londres, Sibyl se fue mostrando más comunicativa. —Lo siento, cielo. Me he portado muy mal, ¿verdad? Pero es que me encontraba fatal, y nadie me hacía caso. Miró a James de reojo y vio que no apartaba la vista de la carretera ni sonreía. A veces parecía tan distante. Ella necesitaba ser admirada y mimada, y él no parecía hacer ninguna de las dos cosas. Y esa era una de sus razones para conquistarlo y casarse con él. En realidad no lo amaba, pero no era de extrañar ya que solo se amaba a sí misma. Sibyl era ambiciosa, y él tenía dinero y cada vez mejor reputación en su profesión, y lo que ella quería era ser lo único en lo que él pensase. —Sí, te has portado mal, dijo él finalmente. Clive asomaba la cabeza entre las de ambos. —Es normal, dijo con voz alegre y nasal. —Tú no eres como los demás, ¿verdad? Seguro que no has trabajado ni un día en tu vida. Se sonó ruidosamente en su pañuelo y Sibyl se hundió en su asiento. —Apártate de mí. Me vas a pegar ese resfriado. —Haz algo, James. —¿Qué quieres que haga? Preguntó el profesor con tono paciente. —Hacerle salir del coche, por supuesto. Si me resfrío jamás te lo perdonaré. Tendré que correr el riesgo, Sibyl, porque no pienso parar hasta que lleguemos a tu casa, añadió suavemente. —Te sentirás mejor cuando hayas descansado. ¿Por qué no puedes tomártelo como una aventura? Ella no se molestó en responder, y pocos minutos después el coche se detenía ante la asuntuosa casa de sus padres. El profesor la acompañó hasta la puerta y cuando el mayordomo abrió le dio las buenas noches. —No esperes que te invite a entrar, dijo Sibyl Altanera. —No podría, respondió el doctor alegremente. —Tengo que llevar a Clive a casa de su novia. —Espero que me llames esta noche, concluyó ella dándose media vuelta y entrando en la casa muy dignamente. James volvió al coche y preguntó a Clive dónde quería que lo llevara. El joven dijo que podía ir en autobús, pero el profesor insistió en llevarle a casa de su novia. Atravesaron la ciudad, medio vacía un domingo por la noche, hasta Acney, y una vez allí Clive insistió en que pasara a tomar un té con su prometida y su familia. De nuevo en el coche, mientras se dirigía a su casa, pensó que había sido un final muy agradable a un largo día. El doctor aparcó frente a su casa, un piso del Embankment con vistas al Támesis, y antes de que pudiera meter la llave en la cerradura abrió la puerta un hombre bajo y robusto de pelo rizado y semblante austero. Yoyi era el mayordomo que James había heredado con el piso, además de una hermosa casita en Berkshire y una pequeña granja en Escocia. Les pilló la tormenta de nieve, ¿verdad? Preguntó el mayordomo con familiar severidad. ¿El coche está bien? Sí, Yoyi. Y estoy muerto de hambre. Lo imaginaba. La cena estará en la mesa en quince minutos, anunció Yoyi mientras ayudaba al doctor a quitarse el abrigo. ¿Encontraron refugio fácilmente? Sí, en un pueblo llamado Neterditechling, en la vicaría. Una familia encantadora. Y no fuimos los únicos refugiados, la casa se llenó, comentó el doctor. Ha sido enormemente divertido. Dudo que la señorita Best esté de acuerdo. Me temo que no lo pasó muy bien, aunque nos trataron con la mayor amabilidad. El doctor disfrutó de la espléndida cena y se retiró a su estudio para planificar el trabajo de la semana. Pensaba llamar a Sibyl, pero cuando lo recordó era demasiado tarde. La llamaría por la mañana. Era más de medianoche cuando se acostó, y tardó un rato en dormirse. Había disfrutado mucho del fin de semana y de la compañía de Philly. Sonrió al recordar la envuelta en su vieja capa, y volvió a pensar que era como si se conocieran desde siempre. A muchos kilómetros, en Neterditechling, Philly se dio la vuelta en la cama y ahuecó la almohada mientras pensaba lo mismo. La nieve desapareció tan rápido como había llegado. En la vicaría recibieron una carta de agradecimiento de los Downé, una alegre postal de clive y una cesta de frutas envuelta en celofán con un gran lazo del profesor Forsyth. El buen tiempo se asentó y Philly volvió a su rutina de mantener el huerto, cuidar de las gallinas y hacer diferentes recados para su madre. Y siempre había alguien que necesitaba ayuda o una visita amistosa. Rose y Flora se iban juntas por las mañanas a un pueblo cercano donde la primera trabajaba en el bufete de un abogado y la segunda en una inmobiliaria. Flora estaba saliendo con el hijo de un granjero de la zona, y a Rose parecía gustarle uno de los maestros de la escuela local. Lucy se pasaba la vida con sus amigas, y Kathy, la más lista de todas, según su padre, quería ir a la universidad. Era una suerte, solía decir el reverendo a su esposa, que Philly prefiriese quedarse en casa. Era lunes por la mañana y Philly acababa de poner una lavadora cuando sonaron golpes en la puerta. Era la señora Twist. Los Twist vivían en una pequeña granja a las afueras del pueblo, y tenían un par de gemelas y un recién nacido. —Señorita Philly, por favor, tiene que ayudarnos. —El médico dice que tenemos que llevar al bebé a Londres a un especialista, pero no hay ambulancias, y Rob no puede dejar la granja y a las gemelas solas. —Me acompañaría usted para cuidar del bebé mientras yo conduzco. —Dem cinco minutos. —Voy a decírselo a mi madre y a buscar un abrigo. —¿Qué ha dicho el doctor qué le pasa? —Puede ser meningitis. Y solo hay camas libres en un hospital de Londres. Pocos minutos después iban en el coche camino de la ciudad. En efecto, el niño parecía muy enfermo y apenas emitía de cuando en cuando débiles gemidos. Dado que ninguna de las dos conocía bien la ciudad tardaron bastante en encontrar el hospital. Al llegar, la señora Twist lanzó las llaves a Philly y tomó al niño en brazos. —Cierra el coche. —Yo entro con el niño, dijo apresuradamente antes de desaparecer por la puerta de urgencias. Momentos después Philly se reunió con la señora Twist. Las enfermeras ya habían desvestido al bebé y un doctor lo estaba examinando tras leer la carta de su médico. —Llame al profesor Forsyth. —Quiere, hermana. —Todavía no se ha ido. Philly se apretaba contra la pared intentando no molestar ni llamar la atención mientras admiraba la destreza con que la hermana y las enfermeras se ocupaban del bebé mientras el doctor explicaba algo en voz baja a la señora Twist. De repente, apareció un hombre alto con una larga bata blanca y todos se apartaron para permitirle examinar al bebé. La joven parpadeó varias veces y volvió a mirar. Allí estaba el doctor Forsyth, el hombre que había abierto un camino en la nieve hasta el gallinero de su casa con las botas y una vieja cazadora de su padre. ¿Qué diferente era de aquel hombre que escuchaba atentamente las explicaciones del doctor? De repente alzó la vista y sus ojos se posaron en ella, aunque no pareció reconocerla. Finalmente el profesor se puso a dar instrucciones y una enfermera se llevó al bebé. Entonces tomó del brazo a la señora Twist, la hizo sentarse en una silla y empezó a hablarle, ella se echó a llorar, y él alzó la vista hacia Philly y le hizo un gesto para que se acercara. —¿Le importaría venir, señorita Selby? —Creo que a la señora Twist le agradará su compañía mientras le explicó cómo están las cosas. Con voz serena y tranquilizadora les explicó que el bebé estaba muy enfermo, pero que con el tratamiento adecuado se pondría bien casi con toda seguridad. Estará perfectamente atendido en todo momento, pero si quiere quedarse con él, por supuesto puede hacerlo. —Es usted muy amable, dijo la señora Twist secándose los ojos. —Philly, podrás volver tú sola al pueblo. —Le diré a Rob que te avise en cuanto haya alguna novedad. —Claro, respondió Philly mientras la abrazaba. —Iré a su casa en cuanto pueda a ver si Rob y las gemelas necesitan algo. El profesor se la llevó sin añadir nada más. Philly se sentó en un banco y pensó que tendría que encontrar la estación de Waterloo y llamar a su padre, ya que el tren la dejaría a 10 kilómetros de Neterditechling. Entonces se acercó una mujer con una bata rosa y dejó a su lado una bandeja. El profesor Forsyth ha dicho que se coma esto y que no se vaya hasta que él venga. —De verdad. Es muy amable. Estaba muerta de hambre. Ha insistido en que no se vaya. Philly se tomó los sándwiches y el té, fue al servicio a lavarse la cara y volvió a sentarse en el banco del pasillo. Pasó una hora más, y estaba empezando a preguntarse si le habría pasado algo al bebé cuando apareció el profesor y se sentó a su lado. Preocupada. —Siento haberte hecho esperar, pero quería asegurarme de que el bebé estaba bien. —¿Cómo piensas volver a tu casa? —Bueno, iré a la estación de Waterloo, tomaré un tren a Barminster y mi padre irá a buscarme. —¿Tienes dinero para el billete? —Sí, mi padre me dio 10 libras. James descartó rápidamente su plan de descansar unas horas en su casa antes de volver al hospital. —Será mejor que te lleve Johan Eterditechling. —No hace falta, de verdad. Está muy lejos. —No en el Bentley, dijo él con una sonrisa. Podré estar de vuelta a última hora de la tarde para ver cómo evoluciona el bebé. Está en buenas manos con mi ayudante, se levantó y apoyó una mano en el brazo de Philly al verla abrir la boca para protestar. —No, no discutas. Espérame aquí un momento. Enseguida vuelvo. Hicieron el viaje hasta Eterditechling casi en completo silencio. Era un día claro y luminoso, y Philly empezó a pensar en el bebé y en su madre, y en cómo se las arreglaría Robb con las gemelas. Tendría que ir a verlos al día siguiente. Sin querer sus pensamientos derivaron hacia otra cuestión. El profesor no debía sentir el menor interés por ella. Pensó que era una pena que fuera a casarse con aquella civil, y deseó ser tan atractiva como ella. El profesor estaba disfrutando enormemente del viaje por el laberinto de carreteras comarcales, aunque no sabía muy bien por qué. Philly iba sentada a su lado como un ratoncillo, sin decir una palabra, y sin embargo era la compañera ideal, ya que no distraía sus pensamientos con preguntas y comentarios triviales. «Tiene que pasar cinco minutos a tomar un café», dijo firmemente Philly cuando el Bentley se detuvo frente a la vicaría. «No lo entretendremos, pero tiene que descansar un poco antes de emprender la vuelta». El reverendo y la señora Selby los recibieron con los brazos abiertos y poco después estaban todos sentados en la cocina. Philly les relató el afortunado encuentro con el profesor, que los puso al corriente del estado del bebé. El niño ya estaba estabilizado, y dado que tenía un par de horas libres, pensé que lo mejor era traer a Philly a casa. «No sabe cómo se lo agradecemos», dijo la señora Selby dirigiendo una rápida mirada de reojo a Philly. «No, no», protestó él. «Nada podría pagar su amabilidad la noche de la nevada. Podría utilizar el teléfono para hablar con el señor Twist. Ya le han informado, pero preferiría explicarle personalmente cómo van las cosas. «Venga a mi estudio», dijo el reverendo. «Puedo ofrecerle una cama para pasar la noche». «No, gracias», se excusó James mientras lo seguía. «Prefiero volver al hospital y echar un vistazo al bebé». La señora Selby se quedó mirando a su hija mayor. «Ha sido muy amable», comentó. En aquel momento entraron Flora y Rose con Katia y todas empezaron a preguntar a la vez que había pasado, cómo estaba el bebé de los Twist y de quién era aquel coche. «¿Y por qué te ha traído a casa?» Preguntó Katia. «Es que le gustas». «No, Katia», respondió Philly. «Ha sido amable, nada más. Creo que lo ha hecho para agradecer a mamá y papá lo que hicieron por él y por civil la noche de la nevada». Pocos minutos después el profesor se despidió de todos sin dedicar a Philly nada más que una amistosa sonrisa. El reverendo lo acompañó hasta el coche y volvió a entrar en la casa. «Allá va un hombre al que me gustaría conocer mejor», observó. «¿Y a mí?» se dijo Philly. A pesar de haber pasado la noche prácticamente en pie, al día siguiente el profesor volvió a su rutina habitual en el hospital. A última hora de la tarde volvió finalmente a su casa y Yoyi salió a abrirle la puerta con gesto severo y preocupado. «¿Ha almorzado algo el señor?» «Sí, sí», dijo James mientras ojeaba el correo. «Un sándwich y un té». «Agua de fregar», repuso Yoyi con desdén. «Le serviré un té en condiciones en el salón en cinco minutos». «Ah, Yoyi, como sabes cuidarme», comentó el profesor con una sonrisa. «¿Quién va a hacerlo si no lo hago yo?» El profesor no respondió. Era consciente de que a Yoyi no le gustaba su prometida, aunque como fiel sirviente que era, jamás habría permitido que se notara y siempre trataba a Sibyl con la mayor corrección. En cuanto a ella, ni siquiera parecía reparar en Yoyi. Era parte de la vida de soltero de James, una vida que ella iba a transformar por completo en cuanto se casaran. Pasó otra semana. Marzo dio paso a un abril soleado y luminoso y el bebé de los Twist se recuperó. En varios días le darían el alta, pero a la señora Twist le preocupaba volver sola en el coche con el bebé. «Quizá podría llamar a la amiga que la acompañó hasta aquí», sugirió el profesor. La verdad era que le apetecía mucho volver a ver a Filomena. Lejos de olvidarla, había pensado en ella con más frecuencia de la recomendable para su paz de espíritu. Su rostro sencillo y sus adorables ojos castaños se habían deslizado entre sus pensamientos en los momentos más extraños, y volvió a ocurrir aquella noche, mientras cenaba con Sibyl. El miércoles, el día del alta, llegó Philly al hospital, pulcra y sencilla, con una chaqueta corta que le quedaba un poco grande y una falda de paño, un bolso de cuero y unos zapatos impecablemente limpios. El profesor la observó con placer mientras avanzaba hacia él por el largo pasillo de la planta. Al ver su alegre sonrisa tuvo que dominar el impulso de correr hacia ella, tomarla en sus brazos y decirle que era preciosa. «Debo estar loco», murmuró para sí. Al detenerse Philly frente a él la saludó con fría cortesía, y al instante la amplia sonrisa de la joven pareció debilitarse y desapareció. No había razón alguna para demorarse, de modo que la enfermera dio las últimas instrucciones a la señora Twist y le dio cita para dos semanas después. El profesor le estrechó la mano y pidió a la enfermera que las acompañara al coche, y antes de retirarse dedicó un simple gesto de despedida a Philly. Durante el viaje de vuelta, sentada en el asiento trasero con el bebé, Philly no dejó de preguntarse qué habría hecho para que el profesor la tratase con tanta frialdad. No había olvidado la extraña sensación que había tenido al verlo por primera vez, y hasta entonces había pensado que quizá él había sentido lo mismo, pero debía haberse equivocado. Y quizá así era mejor, pensó. El profesor Forsyth y ella vivían en mundos diferentes. Cuando llegó el día, la señora Twist volvió a Londres con su bebé, pero esta vez pidió a su madre que la acompañase. Philly se sintió secretamente decepcionada al no poder ir. Aunque no hubiera podido hablar con el doctor, le habría gustado volver a verlo. Mientras el profesor daba las últimas instrucciones a la señora Twist hizo un esfuerzo por rechazar la frustración de no haber podido ver de nuevo a la adorable Philly. Tenía que olvidar a aquella chica y dedicar más tiempo a Sybil, se dijo, pero su recuerdo seguía presente y reaparecía a cada momento. Yoyi, preocupado por el aire ausente del profesor, le sugirió que se tomase libre el fin de semana para ir a la casita de Berkshire. La señora Willett siempre está diciéndome que no va nunca a verla, insistió el mayordomo, y estoy seguro de que a George le vendría bien que lo sacara a dar un buen paseo. Aquel viernes James volvió a casa saboreando la perspectiva de tener dos días de tranquilidad. Sybil le había dicho que iba a pasar el fin de semana fuera, y había decidido salir hacia Berkshire el sábado a primera hora. Disfrutó de la espléndida cena que le había preparado Yoyi y se retiró a trabajar un rato a su estudio. No llevaba allí más de diez minutos cuando sonó el teléfono. Al descolgar oyó la voz quejumbrosa de Sybil. Me han llamado los Kin. Dicen que su hija tiene el sarampión y no quiero arriesgarme a que me lo contagie, así que me he quedado sin plan, querido. ¿Por qué no pasamos mañana el día juntos y luego me llevas a cenar? Ven a buscarme a mediodía, comeremos en Bray y luego daremos un paseo. Y el domingo podrías llevarme a Bedford, y pasamos el día con mi tía Bess. Será un aburrimiento, pero va a dejarme la casa en herencia, y cuando nos casemos necesitaremos una casa en el campo. Ya tenemos mi casa de Berkshire, Sybil. Intervino él cansadamente. Ella dejó escapar una risilla despreciativa. Querido. Esa miniatura de casa. Apenas hay sitio para los dos. ¿Qué íbamos a hacer con los invitados? El profesor iba a decir lo que estaba pensando, pero decidió dejarlo pasar. Siento que hayas cambiado de planes, Sybil, pero me voy mañana por la mañana y no volveré hasta el lunes. Es una invitación que he aplazado demasiado tiempo, dijo con firmeza. Y era verdad. La señora Willett, su antigua niñera, era quien cuidaba ahora de la casita y de George, su perro, y casi todas las semanas le recordaba que ya era hora de que pasara unos días allí. Di que no puedes ir, propuso Sybil. Imposible. Como te he dicho, es una invitación que he aplazado demasiado. Ella colgó sin decir una palabra más. Emprendió el viaje a primera hora del sábado. Era un día soleado y la campiña estaba esplendorosa, y el profesor redujo la velocidad para disfrutar del recorrido. Pensó que iba allí demasiado poco, pero a Sybil no le gustaba la casita ni la tranquilidad de Berkshire, ni tampoco la señora Willett. Y el sentimiento era mutuo. La casa estaba en las afueras de un pueblo entre dos colinas cubiertas de árboles detrás de una curva de la carretera, y verla aparecer fue un verdadero placer. Era una vieja casa de ladrillo rojo con un gran jardín, detrás del cual se extendían campos de labranza que llegaban hasta el bosque. El profesor aparcó el coche a un lado de la casa y entró sin llamar por la puerta entreabierta de la cocina. Era una habitación pequeña, con suelo de piedra y una vieja cocina roja. Las ventanas estaban cubiertas por unas alegres cortinas de cuadros y en la cocina silbaba una tetera. James pasó al salón, dejó su chaqueta y su bolsa de viaje en uno de los dos sillones y abrazó a su vieja niñera, que acababa de bajar por la escalera todo lo rápido que le permitían sus piernas. —Por fin ha venido, señorito James. —Ya era hora, dijo observándolo con los ojos entrecerrados. —Y parece que le hace falta pasar unos días aquí. Seguro que está trabajando demasiado. —Es un placer estar aquí. Me quedaré hasta el lunes a primera hora. —¿Dónde está George? —Se lo ha llevado Benny a la granja de los Greg. Ha ido a buscar huevos. Benny era el muchacho que sacaba a George a correr todos los días, dado que la señora Willett ya no tenía edad para sacar a un perro fuerte y joven. —Iré a buscarlos mientras usted prepara el té, dijo James con una sonrisa. —Luego hablaremos tranquilamente. —Muy bien, señorito James. —Seguro que tiene mucho que contarme. —Ya tiene fecha para la boda. —Aún no, Nanny, dijo él con cierta incomodidad. Más tarde, con el perro labrador tumbado a sus pies, el profesor contó a la vieja niñera cómo habían transcurrido los últimos meses. —Todo bastante aburrido, como puede ver, concluyó. Excepto aquel fin de semana en la vicaría. Ella no había dejado de observarlo mientras hablaba, y no le había pasado desapercibida la ligera sonrisa que habían esbozado sus labios ahí mencionar a Philly. —Una auténtica chica del campo, observó la anciana quedamente. —Creo que le gustaría, Nanny. —Entonces esperemos que pueda conocerla algún día, dijo ella. Capítulo 3 El lunes al amanecer el profesor salió de la casa con George pisándole los talones y subió a lo alto de la colina que se alzaba tras la casa. Era una mañana clara y despejada y el sol estaba a punto de salir. A sus pies veía la casa, rodeada por su jardín. En la ventana abierta de su dormitorio las blancas cortinas ondeaban suavemente llevadas por la brisa. Un pequeño paraíso en el que no pasaba bastante tiempo, pero Sibyl se negaba en rotundo a ir allí. Pero el profesor sentía un intenso deseo de compartir aquello con alguien. Y ese alguien era Philly. Aquel era su mundo. Pero si ni siquiera la conozco, se dijo en voz alta, e inició el camino de regreso a la casa. De vuelta en Londres, tuvo una semana de intenso trabajo, y el fin de semana Sibyl y él estaban invitados a la boda de Coralie en Neterby. El sábado por la mañana el profesor salió de su casa vestido con un elegante chaqué y sombrero de copa y fue a recoger a Sibyl que no estaba lista. El mayordomo le hizo pasar y le sirvió un café. Media hora después apareció su prometida ataviada con un elegante vestido blanco con un fino dibujo verde. Y llevaba un sombrero de rafia verde brillante cuajado de flores de todos los colores que dejó a James momentáneamente sin aliento. Y bien, dijo Sibyl desde el umbral. Te dije que era un modelo fabuloso. Me queda bien, ¿verdad? Vas a ser el centro de todas las miradas, consiguió decir el profesor. Ella sonrió, feliz. Eso es lo que pretendo, querido. Hicieron la mayor parte del viaje en silencio. Al llegar a Neterditechling el profesor redujo la velocidad con la esperanza de ver a Philly. Y tuvo suerte. Allí estaba, a la puerta de la tienda. Llevaba lo que debía ser su mejor vestido, azul, de corte simple y sin pretensiones. Hola, Filomena, dijo deteniendo el coche junto a ella. Tú también vas a la boda. El rostro de Philly se iluminó. Pensar en él era una cosa, pero verlo aparecer de repente. Hola, dijo Coibida. Al ver el sombrero de Sibyl no pudo reprimir un gesto de asombro. Su mirada se cruzó con la del profesor, y fue como si estuvieran pensando lo mismo. Buenos días. Sí, voy a Neterbi, pero no a la boda, realmente. Le prometí a Coralie que cuidaría de los hijos de su hermana. Son cuatro, demasiado pequeños para ir a la iglesia y el banquete. En ese caso te llevaremos, el profesor salió del coche y le abrió la puerta trasera. Me iba a llevar el cartero. Vendrá dentro de un momento. Le dejaremos un mensaje, dijo él y entró a la tienda para dárselo personalmente a la señora Salter. Durante el viaje James intentó entablar conversación, pero Philly respondía con monosílabos, y Sibyl no abrió la boca. Al llegar a la mansión, donde la familia empezaba a subir a los coches para ir a la iglesia, James le preguntó cómo iba a volver a Neterdi Chien. Mi padre vendrá a buscarme, no se preocupe. Gracias, y que lo pasen bien en la boda, dijo, y echó a correr hacia la casa. ¿Podemos irnos a la iglesia de una vez? Preguntó Sibyl malhumorada. No sabes cómo te agradezco que hayas venido, Philly, le dijo la hermana de Coralie tomándola del brazo y llevándola al salón de juegos donde estaban los niños. Eran Henry y Thomas, dos gemelos que aún no habían cumplido cuatro años, Emily, de dos, y un bebé de apenas ocho meses. Parecían muy buenos, pero todavía era muy pronto e iba a ser un largo día. La boda era a las once. Philly oyó doblar las campanas de la iglesia al final del servicio y poco después empezaron a llegar los coches de los invitados. La casa se llenaría de amigos y familiares, y Philly esperaba que Coralie se sintiera muy feliz. No es que fueran amigas, ya que se movían en círculos muy diferentes, pero Philly había ido al colegio con la mayor de las hermanas de Coralie, y se conocían bien. Un rato después una doncella subió la comida de los niños. Philly les dio de comer y los puso a dormir la siesta. Entonces le llegó la hora al pequeño, que tras tomarse el biberón decidió que no quería dormir y se puso a berrear en sus brazos. De repente se abrió la puerta, y la sorpresa cortó en seco el llanto del bebé, que eructó, vomitó en el hombro de Philly y sonrió al profesor al verlo entrar en la habitación. «Te lo sostendré mientras te limpias», dijo él calmadamente. «Oh, no», protestó Philly. «Va usted muy elegante. Y no debería estar aquí». Él sonrió, preguntándose por qué cuando estaba con Philly la vida le parecía tan divertida. «Estoy aquí en visita oficial. Hace un mes atendí a los gemelos por una gripe, y vengo a ver si están totalmente recuperados. Están dormidos», le informó Philly. «Se han portado como dos ángeles, y han comido muy bien». «Perfecto», dijo el profesor quitándole al bebé, al que manejaba con la destreza lógica en un pediatra. «Ve a lavarte mientras este monstruo descansa. Ha estado bien la boda». Preguntó la muchacha desde el baño. «Sí. La novia estaba muy guapa, como siempre. No debería estar en el banquete con los invitados. Ya se ha cortado la tarta y se han hecho los brindis. La gente está esperando que los novios se vayan. Por cierto, ¿cómo vas a volver a casa?» Preguntó de nuevo, sentado en el brazo de un sillón con el bebé dormido contra el pecho. «¿Vendrá a buscarme mi padre?» «No, será mejor que te llevemos nosotros», sentenció él, mientras tomaba el teléfono y marcaba un número. Philly no fue capaz de articular palabra. Un momento después el profesor informaba a su padre de que Philly estaría en casa en una hora más o menos. «Pero no podré irme si no viene alguien a cuidar de los niños», consiguió decir finalmente. «¿Vendrá alguien?» le aseguró él, y con una sonrisa le devolvió el bebé y desapareció. «¿Tú crees? Yo no estoy tan segura», dijo Philly al bebé, que la miró con ojos soñolientos y volvió a dormirse. Finalmente los niños despertaron y Philly les lavó la cara y se sentó en el suelo con ellos a jugar. Llegó la merienda y después de dársela esperó diez minutos y descolgó el teléfono. En el mismo momento se abrió la puerta y entró la madre de los pequeños. «Dios mío, qué día. Estoy agotada, pero todo ha salido a las mil maravillas. Muchas gracias, Philly. Nosotras nos ocupamos de los niños», añadió una anciana que había entrado tras ella. «Espero que se hayan portado bien. Y ahora vete, Philly. James y Sibyl están esperándote». Philly se despidió de los niños apresuradamente y corrió escaleras abajo. El profesor estaba hablando con varios invitados, pero al ver a Philly se despidió y se dirigió hacia ella. «Les he hecho esperar». James sonrió. Se la veía cansada y despeinada, y sin embargo le parecía mucho más atractiva que cualquiera de las elegantes invitadas de la boda. Incluida Sibyl. «Vayámonos. Debes estar cansada». «Bueno, un poco», reconoció ella, sintiéndose totalmente fuera de lugar. En la puerta la esperaba el mayordomo con un paquete. «Un poco de tarta de boda, señorita. De parte de la señora. Trae buena suerte, ya sabe». Philly le dio las gracias y subieron al coche. «Ya era hora, James. Estoy agotada». Protestó Sibyl. «No creo que tanto como Philly después de un día entero cuidando de tres niños y un bebé», dijo el profesor. En el asiento de atrás, Philly olía a polvos de talco, papilla y jabón. Tenía varias manchas húmedas en el vestido, que de vez en cuando despedían un olor inconfundible. Sibyl dejó escapar un sonoro suspiro. El profesor reprimió una carcajada. Nadie habló durante el viaje. Al llegar a la vicaría, Philly les ofreció un té, temerosa de que lo rechazasen. «A mi madre le encantaría». «En ese caso será un placer», declaró el profesor. «Un té es justo lo que necesitamos». «¿Verdad que sí, Sibyl?» Ella le lanzó una mirada asesina, y los tres salieron del coche y pasaron a la vicaría. La señora Selby los recibió con su habitual hospitalidad y llamó a su marido. Mientras el reverendo se quedaba con James y Sibyl, la señora Selby y Philly se fueron a la cocina. «Un sombrero muy llamativo», comentó la señora Selby mientras sacaba un plumcake de su molde. «Aunque no sé si es lo más adecuado». Philly dejó escapar una risa traviesa. «Pero es muy guapa, mamá. Creo que no le caigo bien», añadió sin darle mucha importancia. «Ya, querida. Pero supongo que es natural». «Sí». «¿Por qué?» Su madre no respondió. «Llévales el té, querida». El profesor se puso a hablar de la boda, pero Sibyl apenas abrió la boca, y rechazó el bizcocho de frutas de la señora Selby con un «Oh, Dios, no», que hizo al reverendo respirar hondo y morderse la lengua. La señora Selby se apresuró a llenar el incómodo silencio. «Habrá comido mucha tarta en la boda», dijo suavemente. «Y hablando de bodas, ¿cómo van los planes de la suya? Supongo que será una gran celebración». «Oh, supongo que sí». «Tenemos muchos amigos». Aunque no pensamos casarnos todavía, la vaga respuesta de Sibyl resultó muy satisfactoria desde el punto de vista de la señora Selby. Al poco rato el profesor se despidió de toda la familia y prosiguieron el viaje hacia Londres. «No sé por qué has parado. Y no tenías por qué llevar a esa chica». Olía fatal. «Filly ha pasado todo el día cuidando de tres niños y un bebé. Ha estado dándoles de comer, lavándolos, acunándolos y jugando con ellos. Eso es mucho trabajo. Deberías haber pensado en mí. Sabes que odio esas cosas. Aunque se tratara de tus propios hijos. Nosotros tendremos una niñera cualificada. Y además, cuatro niños son muchos. Con uno es suficiente. Estaremos de vuelta a tiempo para salir a cenar. Llegaremos a Londres sobre las ocho, y quiero pasar por el hospital», dijo él pacientemente. «Eres un aburrido, James. Pero yo te haré cambiar cuando nos casemos». El profesor pensó que quizá había cometido un error al enamorarse de una cara bonita. Un error que quizá debiera rectificar. Tras dejar a Sibyl en su casa se fue directamente al hospital. Quería ver cómo evolucionaba un bebé prematuro, y estuvo más de una hora comentando varios casos con su ayudante. Eran más de las diez cuando llegó a su casa. Yoyi anunció que tenía la cena preparada. Dame cinco minutos para cambiarme. ¿Podría comerme un caballo, Yoyi? No será en esta casa, señor. Sabe que no soporto la carne de caballo. James se echó a reír y subió a su habitación. Después de una opí para cena Yoyi le preguntó si comería en casa al día siguiente. Estoy pensando en pasar e iría en la casita. Si tú quieres salir, déjame algo preparado para cenar. ¿Va con usted la señorita Best? No, dijo el profesor, en un tono que dejaba claro que no quería más preguntas. El domingo fue un día seco, frío y gris, pero el profesor disfrutó en la casita, rodeada de narcisos, prímulas y tulipanes. George no hacía más que dar saltos a su alrededor y la señora Willett preparó una sencilla comida que compartieron charlando animadamente. El profesor deseó en numerosas ocasiones que Philly estuviera allí. Cada vez le resultaba más evidente que aquella chica encajaba perfectamente en la vida que él quería llevar. Había pasado la Semana Santa y el primero de mayo no estaba lejos. Neter Ditechling se preparaba para la fiesta infantil anual, un acontecimiento que ya era tradición y en el que colaboraba todo el pueblo para ofrecer a los niños de la comarca diversiones a la antigua usanza, marionetas, cucañas, tiro al blanco y juegos tradicionales. El domingo anterior la iglesia estaba llena. En primera fila se sentaban la esposa del reverendo y sus cinco hijas. Rosa y Flora estaban con sus novios, y Lucy también había ido con el suyo. Solo Kathy y Filomena estaban solas, y como era habitual, todo el pueblo estaba pendiente de que la señorita Philly encontrara a un buen hombre. Todo el mundo coincidía en que era la mejor de todas, pero lo más probable era que se quedara soltera. Philly, ignorante de la preocupación del pueblo por su futuro, escuchaba en silencio el sermón de su padre, aunque en un rincón de su cabeza se preguntaba qué estaría haciendo el profesor. Igual que ella, el profesor estaba en la iglesia. Sibyl se había ido a Italia una semana, a una villa que una amiga suya tenía en Toscana. Una invitación ineludible, según había dicho. Con uno de sus moines habituales le había pedido que la acompañara, pero él había contestado que en aquel momento no podía pedir unas vacaciones. Quizá podría tomarme un par de días. Si te quedaras podríamos irnos a Berkshire. Pero allí no hay nada que hacer, protestó ella, ni nadie con quien hablar excepto la señora Willett. James estuvo a punto de decirle que dos enamorados no necesitan a nadie más, y siempre tienen de qué hablar. Por ejemplo su boda y su futuro juntos. Vete y disfruta, Sibyl, dijo en cambio. Toscana debe ser una maravilla en esta época del año. Llegó el primero de mayo, y dado que tenía el día libre, le dijo a Yoyi que pasaría el día fuera y volvería a cenar. A primera hora de la mañana salió en el coche hacia Berkshire, y allí convenció a la señora Willett para que se pusiera un sombrero y se arreglase para salir. Subieron a George al coche y los tres volvieron a meterse en la carretera de un humor inmejorable. ¿A dónde me lleva el señorito? Preguntó la señora Willett. El profesor, con un jersey y unos pantalones informales, parecía haber rejuvenecido varios años. Recuerda que le hablé de aquella encantadora familia que nos acogió a Sibyl y a mí durante la nevada. ¿Y el bebé que estuvo tan enfermo? Una enfermera me contó que en su pueblo hay una fiesta infantil todos los años, y he pensado ir a echar un vistazo. —¡Qué bien! —dijo ella plácidamente, preguntándose que estaría tramando el señorito James. Neterditechling entero parecía una gran feria, llena de puestos de limonada y pasteles, globos y guirnaldas en todas las ventanas, y por todas partes se veía actividad. La calle estaba llena de niños disponiéndose a participar en el concurso de disfraces, y allí estaba Philly organizándolos. El profesor detuvo el Bentley junto a la vicaría y la vio al instante, ya un poco desaliñada, poniendo orden en el caos alegremente. Se quedó observándola con una sonrisa en los labios, y la señora Willett lo observó a él de reojo. Así que aquella era la chica. No parecía nada especial, pero tenía un rostro feliz y risueño y una hermosa cabellera, y bajo el sencillo vestido de algodón se adivinaba un cuerpo perfecto. —Esto es lo que yo llamo un día de fiesta —dijo la vieja niñera, y la sonrisa de James, que no dejaba de mirar a Philly, se ensanchó aún más. Philly se acercó a recibirlos. —¡Qué sorpresa verlo! —exclamó resplandeciente. —Tenía el día libre. Mis padres se llevarán una alegría. —Te presento a la señora Willett, amiga de la familia y mi ama de llaves. —Encantada —dijo Philly estrechándole la mano. —Ya ven la algarabía que es esto. Los niños se están preparando para el concurso de disfraces, y luego todo el mundo irá al ayuntamiento. —¿Quieres sentarse en algún sitio tranquilo? —Me quedaré aquí echando un vistazo —respondió la señora Willett con una sonrisa, algo muy poco habitual en ella. —Es suyo el perro. —preguntó Philly al profesor mientras rascaba la cabeza de George. —Sí, vive en la casita de campo con la señora Willett. —Oh, creía que usted vivía en Londres. —Así es, pero me escapo en cuanto tengo la ocasión. —Bueno, tengo que irme con los niños. Si veo a mi padre le diré que está usted aquí, dijo con un suspiro, y se perdió entre la muchedumbre infantil. El profesor siguió paseando calle abajo con la vieja niñera y George, y llegando al ayuntamiento se encontraron con la señora Selby, que tras saludarlos con su habitual amabilidad, tomó del brazo a la señora Willett y se la llevó tras decir al profesor que su marido estaba organizando la comida en el salón de plenos. —¡Qué agradable sorpresa! —exclamó el reverendo al ver entrar a James. Dejó a las señoras que lo ayudaban seguir distribuyendo bandejas de sándwiches y pasteles por las mesas y se acercó a estrechar la mano al profesor, y la señorita Best. —Es que van hacia Neterby. —No, no. —Sibyl no ha venido. —He traído a mi ama de llaves y a George. —A los tres nos hacía falta un poco de aire. —Aquí de eso tenemos de sobra. —Pero no ve ya bastantes niños en el hospital. —El profesor se echó a reír. —Me gustan los niños, sobre todo cuando están sanos y felices. —¿Puedo ayudar con algo? —No, no. —De hecho me ha dado la excusa perfecta para dejar a las señoras que terminen solas. Apoyados en la fachada del ayuntamiento vieron de lejos el bullicioso concurso de disfraces y el reparto de premios, y mientras atendía a la pausada conversación del reverendo, James no perdió de vista a Philly ni un instante. —Finalmente todos empezaron a dirigirse al ayuntamiento y la señora Selby recordó al reverendo que había prometido encargarse de servir el té. —¿Puedo ayudar en algo? —preguntó el profesor. —Parece que la señora Willett ya ha hecho amistades. —Se ha encontrado con una vieja conocida y están poniéndose al día. —Quiere encargarse de la bañera de serrín. —Encantado, el profesor se sentó en un taburete y se dedicó a ayudar a los pequeños que buscaban regalos entre el serrín de un gran cajón con la esperanza de encontrar el objeto deseado, aunque lo cierto era que palpaban demasiado y devolvían el objeto al cajón cuando no era de su gusto. —Está haciendo trampas, dijo Philly apoyando una mano sobre su hombro. —Pero es por una buena causa. No sabía que esto se me diera tan bien. —Ven el lechero vendrá ahora mismo a sustituirlo. —Rose y Kathy están haciendo más sándwiches, pero hay queso, bocadillos y cerveza. —Perfecto. —Tendré el honor de disfrutar de tu compañía. —Bueno, dijo ella sonrojándose. —Un rato al menos. —Perfecto. —¿Dónde está esa cerveza? —Nada como una bañera de serrín para despertar la sed. La señora Willett hablaba animadamente con un grupo de ancianas, pero se las arreglaba para no perder de vista al profesor y a Philly. Parecían felices juntos, aunque mantuvieran las distancias, y cuando sus ojos se encontraban los dos sonreían como si no existiera nadie más en el mundo. —Siempre he dicho que esa civil no era para él, se dijo satisfecha. A media tarde los niños estaban agotados y la gente empezó a retirarse a sus casas. El día había sido todo un éxito, comentó el reverendo mientras acompañaba al profesor a su coche. —Siento que no puedan quedarse a cenar. Habría sido un final perfecto a un gran día, dijo mientras estrechaba la mano de James. A continuación se despidió de la señora Willett y aguardó pacientemente a que su esposa y sus hijas hicieran lo propio. El profesor se despidió brevemente de Philly, pero solo ella pudo ver lo que decían sus ojos. Aquella noche, mientras cenaban macarrones con queso, Katia dirigió una mirada traviesa a su hermana mayor. —Philly, al profesor Forsyth le gustas. Aunque vaya a casarse con esa estirada de civil. —Mira que tienes suerte. —Ojalá le gustara yo. Philly se levantó de la mesa. —Voy a dar de comer a las gallinas, dijo antes de salir dejando el plato a medias y sin dar tiempo a que nadie pudiera decir nada. Capítulo 4 Hubo un momento de silencio y todas se pusieron a hablar a la vez. La señora Selby las hizo callar. —Katia, sabemos que no pretendías molestar a Philly. Ella considera al profesor un amigo. —Recuerda que se va a casar con Sibyl. Vuestra hermana no ha tenido la oportunidad de conocer a muchos chicos, como vosotras, y estoy segura de que piensa en él como en un amigo y nada más. Es una chica sensata que ya ha dejado atrás los sueños de la adolescencia, por supuesto en esto se equivocaba, pero la has avergonzado haciendo una broma sobre alguien que posiblemente no volverá a ver. —Lo siento mucho, saltó Katia. Pero él la miraba todo el tiempo, y a ella le cambia la cara cuando está con él. —Me temo que hemos abusado un poco de Philly, dijo el reverendo pensativo. Deberíamos intentar ayudarla a conocer más gente, gente joven. Me avergüenza haber dado por sentado que ella estaba satisfecha aquí, en el pueblo. —No podríamos mandarla una temporada con alguien. Sugirió Rose. Tras varios minutos intentando pensar en parientes o amigos de la familia que pudieran introducir a Philly en círculos de gente joven, tuvieron que reconocer que no había nadie. Por el momento Philly tendría que quedarse en casa. Pero al día siguiente sucedió lo inesperado. La señora Selby recibió una carta de una vieja amiga del colegio. Después de casarse, una con el reverendo y la otra con un próspero hombre de negocios, habían mantenido el contacto. Durante el desayuno leyó la carta a la familia. Su amiga, Mary Loveli, le contaba que iba a hacer un viaje a Estados Unidos con su marido, pero su hija Susan, algo más joven que Philly, había salido recientemente de una enfermedad, y aunque estaba totalmente recuperada, el médico no consideraba buena idea que viajara todavía. La abuela de Susan iba a quedarse con ella en Londres, pero Mary preguntaba a la señora Selby si no podía enviar a una de sus hijas a hacer compañía a Susan. La señora Selby miró a su alrededor e intercambió una mirada de complicidad con el reverendo y sus cuatro hijas menores. Philly se había agachado para darle una corteza de pan a Casper, el perro, y al incorporar se vio a toda la familia mirándola. El martes siguiente Philly emprendía el camino hacia Londres sentada al lado del señor Loveli en su jaguar. No sé cuánto tiempo estaremos en Estados Unidos, pero no serán más de tres semanas. No podríamos pasar más tiempo alejados de Susan, comentó alegremente. Por suerte tú estarás con ella. Los Loveli tenían una gran casona victoriana en Fulham, en una calle señorial habitada por gente adinerada. Al salir del coche, Philly pensó que les abriría la puerta a una doncella uniformada a la antigua usanza y así fue. Una anciana silenciosa vestida de negro y con un delantal blanco les abrió la puerta, inclinó levemente la cabeza en respuesta al saludo del señor Loveli y lanzó una rápida mirada a la recién llegada. Philly le sonrió, lo cual fue una pérdida de tiempo. Así es Londres, pensó Philly. Todos son desconocidos. La señora Loveli le dio una calurosa bienvenida, y Susan se alegró de verla. Sin embargo la abuela, sentada en un gran sillón con los pies sobre un pequeño banco, le ofreció su mano con un gesto de superioridad y comentó que esperaba que Philly la ayudase a mantener entretenida a Susan, lo que hizo que la joven desease estar ya de vuelta en el pueblo. Solo tardó un par de días en descubrir que la abuela de Susan no tenía el menor interés por lo que hacía su nieta. De hecho no la veían en todo el día, ya que desayunaba en la cama, y ellas casi siempre comían fuera. Solo coincidían en las cenas, y entonces la anciana se dedicaba a hablar de ella y de su juventud, sin mostrar la menor curiosidad por lo que habían hecho durante el día. Philly echaba de menos el pueblo, pero la verdad era que en Londres había mucho que hacer. Susan se pasaba la mañana en arroz en la sección de cosméticos o probándose ropa. A mis padres les gusta que vaya elegante, explicó a Philly con suficiencia, y entonces reparó en el sencillo vestido de punto de dos piezas de la joven campesina. Supongo que tú no necesitas mucha ropa, claro. No te gustaría vivir aquí en Londres. Philly dijo que no, pero añadió que estaba disfrutando mucho de la visita. Las tiendas, los parques, los guardias a caballo. Y no vas nunca a los museos. Preguntó con curiosidad. Solo cuando invitan a mis padres a algo especial. ¿Quieres ir a un museo? Porque mañana inauguran una exposición de porcelana china, no sé dónde pero puedo averiguarlo. Si quieres vamos. A lo mejor hasta sale nuestra foto en las crónicas de sociedad. Me encantaría, dijo Philly. No sabía nada de porcelana china, pero estaba segura de que sería interesante. Susan era una buena chica. No era muy inteligente y sí bastante perezosa, pero le gustaba Philly, y le daba un poco de pena el hecho de que viviera en el campo y no pudiera divertirse. Para Susan, que tenía 23 años, los 30 marcaban el final de la juventud y la belleza, y Philly tenía 27, aunque no parecía importarle en absoluto. A la mañana siguiente volvió a ponerse el sencillo vestido de punto de dos piezas y se dirigieron al museo. La exposición era magnífica. Philly se olvidó de lo cohibida que se sentía rodeada de gente tan elegante y fue observando meticulosamente pieza por pieza, leyendo las pequeñas tarjetas explicativas para apreciar al máximo lo que veía. Llevaban allí media hora cuando Susan le dio un leve codazo. He visto a unos amigos por allí. ¿Te importa que vaya a saludarlos? Philly negó ausentemente con la cabeza mientras contemplaba un frágil plato encerrado en una urna de cristal, cuando una voz familiar la hizo volverse. La última persona que habría esperado encontrarme aquí, Sibyl Best, la elegancia personificada, le dirigía una almibarada sonrisa. Parece que estás un poco lejos de tu entorno. Dios santo, imagínate, comentó a la mujer que la acompañaba. Es la hija del párroco, la de las salchichas. Las dos se echaron a reír. Philly enrojeció profundamente, pero contestó con amabilidad. Hola, señorita Best. A mí también me sorprende verla aquí. Pero la vida está llena de sorpresas, no cree. Y algunas muy agradables. Philly giró en redondo y allí estaba el profesor, que le dedicó una cálida sonrisa y a Sibyl una inclinación de cabeza. Siento no haber podido llegar antes. Y no puedo quedarme. Me temo que no podremos vernos esta noche. Es la segunda vez esta semana, dijo Sibyl secamente. Philly se apartó de ellos. La mujer que iba con Sibyl estaba hablando con otra persona, y de repente el profesor la tomó del brazo. ¿Has venido sola? No, estoy con una amiga. ¿Así que estás en Londres? Sí, unos días. Me alegro de haberles visto, pero tengo que encontrar a mi amiga. Adiós, dijo apresuradamente, y desapareció entre los invitados. Cuando encontró a Susan tuvo que explicarle quién era aquel hombre alto tan guapo. Os he visto hablando. ¿Quién es? Es importante. ¿Y la chica que iba con él? Parecía que no le agradabas. Philly le explicó lo bastante para saciar su curiosidad. Una pena. Por un momento me había parecido que le gustabas, Philly. Las dos se echaron a reír, y Philly deseó estar de vuelta en su casa, donde podría olvidar más fácilmente al profesor Forsyth y la forma en que la había mirado. Cuando salieron del museo poco después, el profesor estaba en la puerta hablando con el portero, y como era natural, saludó a Philly. Vas a estar mucho tiempo en Londres. Le preguntó, dirigiendo una amable mirada a Susan. Una semana o dos. Susan, este es el profesor Forsyth. Profesor, Susan Lobel. Se dieron la mano y Susan tuvo la corazonada de que Philly y aquel profesor querían estar solos. Y dado que era una mujer que seguía sus impulsos, no lo dudó ni un momento. Philly, acabo de acordarme de que prometí a mi abuela invitar a Lady Savilla su partida de bridge. Tengo que volver a entrar para buscarla y decírselo, y es tan pesada que igual hasta me invita a comer. Vuelve tú a casa por tu cuenta, ¿quieres? Tienes que tomar el autobús 93, dijo apresuradamente, y desapareció antes de que Philly pudiese abrir la boca. Yo voy en la misma dirección que el autobús, dijo el profesor. Te llevaré. De verdad. No le importa. Susan vive en Fulham. Él le aseguró que iba hacia allá y fueron a buscar su coche. Fulham no estaba lejos, pero a mediodía había mucho tráfico y él no tenía ninguna prisa por llegar. Philly estaba permanentemente en sus pensamientos, y ahora estaba allí, a su lado, respondiendo a sus preguntas con la sinceridad de un niño. Le contó que Londres le parecía muy interesante, y que tenía zonas muy bonitas, pero que algunos barrios le habían parecido muy deprimentes. Calles enteras de casas de ladrillos sin un trozo de jardín, sin un solo árbol. Es cierto, pero te sorprendería lo poco que les gusta el campo a muchos de sus habitantes. Sí, supongo que un sitio como Neterditechling es un poco aburrido. Pero tú no lo cambiarías por nada. Allí soy feliz, dijo ella, pensando que dejaría el pueblo y se iría al fin del mundo si él se lo pidiera. El coche se detuvo frente a la casa de Susan. Ha sido un placer volver a verlo. El profesor salió del coche para abrirle la puerta. ¿Cuándo se va a casar? Le preguntó sin pensar en lo que decía. Él la miró con gesto sereno sin decir nada. No debería casarse con ella. Lo hará muy infeliz. La doncella había salido a abrir la puerta, y ante su atónita mirada, Philly echó a correr sin despedirse y sin mirar atrás y se encerró en su habitación. ¿Cómo había sido capaz de decir algo así? La idea de que quizá el profesor no la hubiera oído era ridícula. Quizá lo mejor fuese escribirle una carta disculpándose, o simplemente intentar olvidarlo todo. Se miró en el espejo y deseó estar de vuelta en casa, que aquel día no hubiera existido, no haber ido al museo ni haberse encontrado con él. Me estoy portando como una idiota, se dijo. Y después de lo que le he dicho ya no volveré a verlo. Cuanto antes vuelva a casa, mejor será. El profesor aún estaba sonriendo cuando llegó a su casa, y a Yoyi no le pasó desapercibido cuando salió a recibirlo. Vaya, señor, le ha tocado la lotería. Hacía muchos meses que no se le veía de tan buen humor. El profesor dejó su maletín sobre una silla y se puso a ojear el correo. La lotería. No, Yoyi, no. He descubierto el Nirvana. He tenido una visión de un futuro ideal. Sin añadir una palabra más se encerró en su estudio y Yoyi volvió a la cocina. ¿Qué habrá pasado? Preguntó a Tabby, el gato. Desde luego no es por esa señorita Best. Ella nunca le ha hecho sonreír así. La semana siguiente regresaron los Lobel, y después de efusivos agradecimientos y despedidas, el señor Lobel llevó a Philly de vuelta a casa. Londres había sido interesante, iba pensando durante el camino de vuelta, pero la única razón de que desease volver era que el profesor vivía y trabajaba allí. Fue un alivio volver a estar en casa. Regaló a Lucy, que había cuidado a las gallinas en su ausencia, la estridente camiseta que le habían traído los Lobel de Estados Unidos, y después de repartir los pequeños recuerdos que había traído para todos les contó con detalle las cosas que había hecho y los lugares que había visto. Pero todo el mundo parece tener prisa, comentó. Y siempre están como de mal humor. Entonces no te gustaría vivir allí. Preguntó su padre. Solo si fuera por una buena razón, padre. Me encanta volver a estar en casa. Había algo en su voz que hizo pensar a su madre que quizá había conocido a alguien, a un hombre, mientras estaba en Londres. Pero Philly ya era una mujer adulta, no una cría a la que se pudiese sonsacar. Aquella misma noche el profesor estaba trabajando en su estudio. Pero después de media hora escribiendo, se arrellanó en su sillón y dio rienda suelta a sus pensamientos. Como tantas otras veces estaba pensando en Philly cuando sonó el teléfono. Era civil. Varios días atrás una amiga había dejado caer que había visto a James salir del museo con aquella muchacha, y que se habían ido juntos en su coche. Civil se había echado a reír desdeñosamente, pero aquello le había hecho pensar que quizá estaba demasiado segura de James. Últimamente no le había hecho demasiado caso, y aquella chica de campo podía representar un peligro para sus planes. Por ello, después de meditarlo detenidamente, había tomado el teléfono y había llamado al profesor. «Querido, no te interrumpo, ¿verdad?» Dijo haciendo uso de todo su encanto. «Sólo quería decirte que me alegro de que llevaras a Philly a su casa la semana pasada. Fue una sorpresa verla en la exposición, y parecía estar pasándolo fatal. Pero se me olvidó preguntarle dónde se alojaba. Se me ha ocurrido que podría invitarla a comer a algún sitio elegante. Debe pasarse el día encerrada en casa. Tienes su dirección. Vive en Fulham. No me fijé en la calle ni en el número, pero ya debe haber vuelto al pueblo. Civil era lo bastante inteligente para saber que no era conveniente insistir, así que dejó pasar el tema y cambió de conversación, pero después de colgar siguió pensando en que tenía que hacer algo. Pensaba casarse con James, pero cuando a ella le conviniera. Y mientras tanto tenía que asegurarse de que no se fijase en nadie más. Tenía que poner a Philly fuera del alcance de James, pero ¿cómo? Buscaría a alguien que despertase el interés de Philly y que la enamorase. Sabía que si eso ocurría James lo aceptaría y no osaría intervenir, fueran cuáles fuesen sus sentimientos. Tenía que haber alguien que pudiese hacer el papel, alguien dispuesto a hacerlo por diversión y que no fuese demasiado escrupuloso si los sentimientos de alguien resultaban heridos. Entonces recordó a su primo, un joven granuja con demasiado dinero y demasiado tiempo libre. Días antes la había llamado, quejándose de que estaba recuperándose de un accidente de esquí y se aburría terriblemente. Sin perder un momento, fue a la casa de campo de Norfolk donde su primo Gregory se recuperaba con sus padres. Paseando por los jardines le puso al corriente de la situación. Sería una broma inofensiva, le dijo. James está impaciente por casarse, le explicó, pero yo todavía no quiero atarme. James lo tiene todo, ya lo sabes, pero no estamos completamente de acuerdo en ciertas cosas. Todavía estoy trabajando en eso, y mientras tanto no quiero que se distraiga con otra mujer. Esa chica es una auténtica pueblerina. Cuida las gallinas, va a la escuela dominical y todo eso. En cuanto te vea aparecer cojeando en el pueblo caerá rendida a tus pies. ¿Y yo qué gano con todo esto? Te aseguro que te vas a divertir, dijo Sibyl con una sonrisa maliciosa. Y puedo conseguirte una invitación al yate de los Strangerway. Mucha gente mataría por pasar un fin de semana en ese barco. Gregory era un joven apuesto, podía ser encantador cuando se lo proponía, y era tan despiadado y egoísta como ella. El aliado ideal para llevar a cabo su plan. De acuerdo, dijo Gregory. ¿Cuándo empiezo? Tú conoces a la gente de Neterby, ¿verdad? No pudiste ir a la boda por el accidente, pero podríamos hacerles una visita y te invitarán a quedarte unos días. Desde allí no te costará nada pasarte por Neterby y Techtín y dejarte caer por la vicaría. El profesor iba a pasar varios días visitando un hospital infantil en Birmingham, y eso daría tiempo a Sibiff para acompañar a su primo a Neterby. La noche anterior a su viaje a Birmingham el profesor cenó con Sibyl, que estaba de un humor inmejorable y que incluso escuchaba sus breves comentarios sobre su trabajo y hacía alguna velada alusión a su futuro juntos. Dado que estaba tan complaciente, James pensó que quizá fuera el momento de hablar en serio, de averiguar si sus sentimientos eran lo bastante profundos y quizá de tomar la decisión de romper un compromiso que había llegado demasiado lejos y que había dejado de tener sentido. Pero Sibyl, temerosa de que algo así ocurriera, no le dio la oportunidad de iniciar la conversación. Cuando él dijo que tenían que hablar, hizo un gesto a unos amigos que cenaban en una mesa cercana y sugirió a James que se reunieran con ellos para tomar el café. El profesor decidió que cuando volviera de Birmingham iría a ver a Sibyl y entonces hablarían. Al día siguiente Sibyl llevó a Gregory a Neterby y lo dejó allí y volvió a la ciudad. Por el momento no podía hacer nada más hasta que volviera James. Ahora todo dependía de Gregory. Al tercer día de su visita comentó que le gustaría salir a pasar el día fuera y pidió a su anfitriona que le dejara su pequeño deportivo automático, ya que no necesitaría su pie lesionado para conducirlo. Salió después del desayuno diciendo que seguramente pasaría el día en la costa y volvería por la tarde, y a continuación se dirigió a Neter Ditechling con un plan a medio formar en la cabeza. Al llegar al pueblo se detuvo en la tienda de la señora Salter. Entró exagerando su cojera, consciente de que solía despertar la simpatía de la gente. Le dio los buenos días y compró el periódico local. —¿Usted no es de por aquí? —comentó la señora Salter. —¿Está de paso? —No exactamente. En realidad estoy buscando casa. Me han dicho que por aquí había varias en venta. Era una mentira pero dio en el blanco. —Oh, por aquí hay unas cuantas, respondió la señora Salter encantada de tener un nuevo tema de conversación. A la salida del pueblo está la de los Apletree, aunque es un poco pequeña, si tiene niños. —Aún no estoy casado, dijo Gregory sonriente. —Pero me gustaría que fuera una casa espaciosa. —Bueno, entonces tiene Oid Manor, como a dos kilómetros del pueblo. —Una casa preciosa, con un buen jardín. —Eso suena bien. —Tiene el teléfono del agente. —El señor Selby, el párroco, tiene las llaves. —El agente vive lejos, y hace tiempo que nadie va a ver la casa. Gregory no podía creer que tuviera tanta suerte. —Podría ser justo lo que estoy buscando. —Muchísimas gracias. —¿Dónde puedo encontrar al párroco? —Ve la iglesia. —Dijo la señora Salter. —Vive en la casa de ladrillo rojo que hay detrás. —El reverendo le llevará a Oid Manor. —Es un nombre encantador. —Espero que volvamos a vernos, dijo Gregory con su mejor sonrisa antes de subir de nuevo al coche. Sin duda era su día de suerte. Capítulo 5 La puerta de la vicaría estaba abierta. Gregory llamó al timbre y oyó voces y pasos apresurados que se aproximaban. La chica que salió a la puerta tenía que ser Philly. La descripción de Sibyl había sido exacta, y a la vez injusta. No era una gran belleza pero tenía una sonrisa encantadora y unos ojos preciosos, y le dio los buenos días con una voz adorable. Por un momento Gregory sintió cierto complejo de culpabilidad, pero recordó el yate de los Strangeway y devolvió a Philly su mejor sonrisa. —Buenos días. Perdona la molestia, pero la señora Salter me ha dicho que quizá el reverendo pueda ayudarme. —Pase. —Voy a buscarlo, dijo Philly haciéndolo pasar. —Siéntese. Mi padre bajará en un momento. Minutos después apareció el reverendo y Gregory, con su tono más formal y encantador, le explicó que estaba interesado en ver Oid Manor si era posible. —Parece un joven educado, y sin embargo no me gusta, reflexionó el reverendo. —¿Por qué será? —Le viene bien ahora. Sugirió. —Tengo una hora libre, y solo está a un par de kilómetros. —¿Tiene usted coche? —Sí, estoy pasando unos días en Neterbi, explicó Gregory tendiéndole la mano. Gregory Finch. Pero mientras se dirigían hacia el coche Philly llamó al reverendo desde la puerta. —Padre. —Han llamado los Armstrong. —El señor Armstrong está peor. —Querían saber si puedes ir enseguida. —Por supuesto, respondió el reverendo volviendo hacia la casa. —Tendrá que disculparme. Es un anciano del pueblo que está muy enfermo. Podría volver en otro momento. —Yo le acompañaré, padre, sugirió Philly. Así no habrá desperdiciado el viaje. —Y si le interesa puede volver a que le des más detalles. El reverendo asintió y se alejó apresuradamente calle abajo. La señora Selby había estado observando la escena desde la ventana del gabinete. Era un joven con muy buen aspecto, reconoció, y parecía estar recuperándose de alguna lesión en la pierna. Gregory tuvo mucho cuidado de no pecar de exceso de familiaridad durante el corto viaje con Philly. Al llegar a Oid Manor inspeccionó la casa detenidamente e hizo varias preguntas a Philly sobre el vecindario y el pueblo. —Me encanta, concluyó por fin. —Me encantaría volver y examinarla más detenidamente. —¿Cuándo sería el mejor momento? —Mi padre suele estar libre los sábados por la tarde, y los lunes todo el día, dijo Philly mientras cerraba de nuevo la casa, a veces tiene que salir, pero... —¿Entonces qué tal el lunes hacia las once? —Si el reverendo está ocupado puedo esperar. —Por el momento tengo mucho tiempo libre, y podría echar un vistazo a la iglesia y al pueblo. Con una rápida mirada supo que se estaba comportando exactamente como ella esperaba. Volvieron a la vicaría pero el reverendo aún no había regresado. La señora Selby le ofreció un café y le invitó a esperar a su marido, pero para Gregory el día ya había sido de lo más productivo y no quería acelerar las cosas. Dio las gracias a Philly y a su madre y se alejó en su coche. Tenía que llamar a Sibyl inmediatamente. Philly comentó a la señora Selby que parecía interesado en la casa, y que era un hombre muy amable. Su madre asintió ausentemente pasando por alto la vaga sensación de que aquel hombre no le gustaba. A la salida del pueblo Gregory se detuvo en un camino lateral y llamó a Sibyl desde su teléfono móvil. —Gregory, eres un encanto, exclamó su prima entusiasmada. —Ahora solo tengo que conseguir pasar por Neterditechling con James y que tú estés allí. —Te llamaré en cuanto consiga arreglarlo. —Por cierto, ayer me encontré con David Esmale. Me dijo que le han invitado los Stranguewey a su yate y que oyó que contaban contigo. Gregory sonrió para sus adentros. —Dime con la mayor antelación posible cuándo vais a pasar por aquí. Parecía que la suerte estaba del lado de Sibyl. Al sugerir a James que la llevara a Neterditechling a ver a Coral y él accedió de buen grado. Estaría libre el sábado. Podían comer juntos por el camino y llegar a Neterditechling a primera hora de la tarde. El profesor pensó que quizá entonces pudieran hablar de su futuro. De su futuro separados. Sabía que Sibyl no sentía ningún deseo de casarse y tener hijos, y si conseguía que lo reconociera, podrían separarse amistosamente y sin rencores. Aquella noche comentó a Yoyi que el sábado iba a llevar a la señorita Vesta Neterbi, y parecía tan contento que el mayordomo se retiró a la cocina pensando sombríamente en el futuro que le esperaba con aquella mujer. Pero la razón del buen humor del profesor era que al pasar por Neterditechling posiblemente podría ver a Philly. Y pensaba hacer todo lo posible porque así fuera. Gregory, advertido por Sibyl de que pasaría con James por el pueblo hacia las dos, llamó al reverendo para volver a visitar Oid Manor. No le resultaría difícil coincidir con ellos. El sábado la familia del reverendo se reunió alrededor de la mesa, y la conversación se prolongó un poco más de lo habitual. ¿Cuándo iba a venir el señor Finch? Preguntó Katia cuando se levantaban de la mesa. La señora Selby miró el reloj. Dios mío, son casi las dos. Dijo que entre las dos y las dos y media. Pero cuando Katia miró por la ventana no vio a nadie. Recogieron los platos y prepararon la bandeja del té, y Philly se acercó al gallinero a ver cómo estaban las gallinas. En el momento en que James reducía la velocidad del Bentley al llegar al pueblo, Gregory detuvo su coche delante de la vicaría. Ahora todo dependía de Sibyl. Ella lo vio al instante y puso una mano sobre el antebrazo del profesor. Para, James, para. Ahí está mi primo, a la puerta de la vicaría. ¿Te acuerdas de que te conté que estaba pasando unos días en Neterbi? Tenemos que saludarlo. Los primos se abrazaron como si no se hubieran visto en meses, y después de las presentaciones Sibyl le preguntó qué hacía por allí. Esperando a Philly, dijo él con una sonrisa. Voy a llevarla a Bata a hacer unas compras. Supongo que la conocéis. Nos conocimos en Neterbi y nos gustamos al momento, mintió con aplomo. Disculpadme pero tengo que dejaros. Voy a ver si ya está lista. Gregory echó a andar hacia la casa. Si en aquel momento salían el reverendo o su esposa se vería en una situación muy violenta, pero por suerte eso no ocurrió. Al llegar a la puerta se volvió y saludó una vez más a su prima y a James, y vio al Bentley desaparecer carretera abajo. Pasó una aburrida tarde con el reverendo inspeccionando los muros y las goteras y discutiendo las reparaciones necesarias en el tejado. Hacia las cinco de la tarde sonó su teléfono móvil. Era Sibyl, que llamaba desde Neterbi. ¿Qué estás en el pueblo? Esta noche. Dijo Gregory en voz alta. Puedo volver a llamarte en un rato. Al colgar explicó al reverendo que un viejo amigo estaba de paso por Londres y quería que cenaran juntos. Creo que aquí ya no hay más que hacer, respondió el reverendo. Podemos volver a la vicaría a tomar el té, y desde allí puede irse directamente a la ciudad. Gregory asintió reprimiendo una sonrisa, y dijo que llamaría inmediatamente a su amigo. Hola, soy Gregory. ¿Te parece bien que nos reunamos directamente en Londres? Dijo en voz alta, cambiando el tono de voz cuando el reverendo se alejó para ir cerrando la casa. Sibyl, voy a tomar el té en la vicaría. Podéis pasaros por allí. Podríais dejaros caer para una visita informal. Trae al profesor y yo me encargo de Philly. No puedo prometerte nada, dijo ella con una risilla malévola. Pero haré lo que pueda. Como era de esperar no le costó nada convencer a James de volver a Londres un poco antes. No te importa, ¿verdad? Dijo con su tono más encantador ya en el coche. Tomaremos el té por el camino, y esta noche podemos cenar juntos. ¿Sabes que tengo una cena de trabajo esta noche, Sibyl? Pero tenemos que hablar. En aquel momento se acercaban a la vicaría y Sibyl dio un respingo. Ahora no quiero hablar. Quiero tomar el té. ¿Y por qué no con el reverendo y su familia? Al fin y al cabo siempre nos reciben encantados. Lo tomaremos más adelante. No quiero interrumpirles la tarde. Pues parece que Gregory ya lo ha hecho, dijo señalando el deportivo de su primo. El profesor detuvo el coche a regañadientes. Sibyl salió sin esperarlo y se dirigió a la vicaría con paso decidido. Dado que estaban tomando el té en el gabinete, toda la familia Selby la vio acercarse por el sendero, mientras el profesor la seguía a paso más lento. La señora Selby salió a recibirlos a la puerta. Justo a tiempo para el té, dijo con una amable sonrisa. Su primo está aquí con nosotros, así que creo que ya conoce a todo el mundo, añadió, y se volvió para saludar al profesor. Es un placer volver a verlo. Las chicas siempre están preguntando cuándo va a venir a vernos. Disculpe la intromisión, señora Selby. En absoluto. Nos encantan las visitas, especialmente si son inesperadas. Sibyl ya se había sentado junto al reverendo, que le había ofrecido té y bizcochos. Gregory aprovechó el revuelo para sentarse junto a Philly, y sin dejar de participar en la conversación general se las arregló para dedicar especial atención a la joven. Philly, cortés por naturaleza, sonrió cuando Gregory hizo un cómico relato de cómo se había perdido, y le respondía cada vez que él le hacía algún comentario en voz baja. Nada de aquello le pasó inadvertido al profesor, que inició una conversación intrascendente con el reverendo mientras reprimía sus deseos de estrangular primero a Gregory y después a Philly. Cinco minutos después Sibyl se levantó súbitamente y anunció que tenían que irse. Se disculpó explicando que tenían un compromiso aquella noche y aguardó impaciente a que el profesor se despidiera de la familia. Una chica realmente atractiva, dijo la señora Selby cuando se hubieron ido. Todos asintieron, aunque Katia, recordando lo que había dolido a Philly su comentario tiempo atrás, decidió morderse la lengua. En el Bentley, Sibyl rompió finalmente el silencio. Una familia muy agradable. Y las niñas son muy guapas. Bueno, Philly no tanto, pero es un encanto. Y qué sorpresa ver que Gregory es como de la familia. Desde luego parece que se llevan muy bien. Ya era hora de que Gregory sentara la cabeza. No te estás precipitando un poco. Dijo James con aparente indiferencia. Puede, pero reconocerás que Philly parecía feliz. ¿Cuánto tiempo va a estar Gregory en Neterby? Porque esta noche iba a Londres, ¿verdad? Sí, a cenar con un amigo. ¿En qué trabaja? O, en algo de bolsa, en la City, aunque ahora está de baja. ¿Tiene dinero de sobra? Por supuesto. Y mis tíos tienen propiedades en Norfolk. Los comentarios de Sibyl no podían parecer más inocentes, y sin embargo el profesor no se quitaba de la cabeza la idea de que algo no encajaba. La dejó en su casa sin concretar cuando volverían a verse y volvió a su casa. Yoyi frunció el ceño levemente al ver su expresión. Mañana me iré a pasar el día a la casita. Puedes tomarte el día libre. Volveré a la hora de la cena. Pensé que igual lo hacía. Hay unos huesos en el frigorífico para George, anunció el mayordomo. Aunque esa señorita Best le hubiera amargado el día, las visitas a Berkshire siempre le sentaban bien. La señora Willett vio al instante que James no estaba bien. Tenía algún problema, y quizá quisiese contárselo, aunque ella nunca lo había presionado. Después de comer un delicioso asado de cerdo con salsa de manzana y fregar los platos, se sentaron con George en el jardín. Nanny, necesito su consejo, confesó el doctor finalmente. James le contó todo lo que había ocurrido desde que había conocido a Philly, mientras la vieja niñera escuchaba en silencio. Lo entiende, Nanny. Añadió al terminar. Estoy enamorado de Philly, pero si ella quiere a ese Gregory no pienso interponerme. Y al margen de Philly, ahora sé que no puedo casarme con Sibyl. Supongo que la culpa es mía, pero desde hace tiempo sé que no me quiere. Es guapa y encantadora, pero detrás de eso no hay nada. Y antes de alejarme de Philly para siempre quiero asegurarme de que va a ser feliz. Hay algo en ese Gregory que no me gusta. La respuesta de la señora Willett fue rápida y tajante. Averigüe cuánto pueda sobre ese hombre. Intente conocer a su familia, a sus amigos. Si es un buen hombre y quiere a Philly, entonces podrá olvidarse de ella y seguir adelante con su vida. Y si hay algo que está mal, podrá enmendarlo. Durante la semana siguiente James estuvo indagando discretamente entre sus amistades y averiguó que Gregory Finch era un conocido sinvergüenza, y que el supuesto trabajo que tenía en la City lo era solo sobre el papel, ya que se trataba de la empresa familiar y acudía a trabajar cuando le apetecía. No le faltaba el dinero, pero tenía fama de ir dejando cuentas pendientes por dondequiera que pasaba. La conclusión de James fue que Gregory era el último hombre en el mundo con quien Philly debía casarse. La semana siguiente iba a estar muy ocupado, y no podría ir a Neterditechling hasta el fin de semana. Sibyl se mostraba dulce y mansa como un corderito, y solo mencionó a Gregory en una ocasión. ¿Está feliz? le comentó. Ve a Philly casi todos los días. Se ha trasladado a la posada del pueblo para estar más cerca de ella, dijo con una risilla juguetona. No es capaz de hablar de otra cosa. Nada de ello era cierto, pero el profesor no podía saberlo. El fin de semana resultó aún más complicado que la semana, y el lunes por la mañana el profesor subió al Bentley y emprendió el camino a Neterditechling. —¡Oh, qué sorpresa verlo por aquí! dijo la señora Selby al abrirle la puerta. —¡Adelante! —¿Quiere ver al reverendo? —¿Está en su estudio? —No, quería ver a Philly. —Está en el jardín, tendiendo la colada, explicó la señora Selby lanzándole una rápida mirada. —Vaya a buscarla, yo iré preparando café. Philly llevaba un vestido de algodón algo descolorido y el pelo recogido con una goma, y estaba tendiendo sábanas con la soltura de alguien que lleva muchos años haciéndolo. El profesor no dijo nada hasta que estuvo detrás de ella. —Buenos días, Philly, dijo con suavidad. Filomena se volvió rápidamente. —¿Qué está haciendo aquí un lunes? —No debería estar trabajando. Preguntó nerviosa. No parecía muy buen principio para una conversación. —A veces me tomo un día libre, dijo él. —Quiero hablar contigo, Philly. —No ha venido con Sibyl. Preguntó Philly sacudiendo una toalla para estirarla. —No, esto es algo entre tú y yo. —Gregory me ha dicho que usted y Sibyl van a casarse muy pronto, comentó Philly mientras seguía atendiendo. —Espero que sean muy felices. —¿Y tú lo has creído? —Claro, dijo ella evitando su mirada. No había querido creerlo, pero Gregory resultaba tan convincente. Aquella noche la había pasado llorando, y a la mañana siguiente había decidido no volver a pensar en el profesor. —Vas a casarte con ese Gregory. Preguntó James finalmente. —Eso no es asunto suyo, respondió Philly mientras tendía otra sábana. —Y ahora váyase, por favor. El profesor volvió a Jacasa. La señora Selby le esperaba en la cocina. —Un café. Preguntó con gesto preocupado. —Quizá no es el mejor momento. Volveré otro día, si me lo permiten, dijo él con una triste sonrisa. —Dígame, señora Selby, Philly piensa seriamente en casarse con Gregory Finch. —¿Casarse con él? —Dios mío, claro que no. Ella acepta su compañía, y está claro que él no pretende casarse con ella. Aunque siempre la está visitando. —Es como si. Hizo una pausa para buscar la palabra. —Como si estuviera actuando. El profesor asintió. En el camino de vuelta empezó a comprender. De alguna forma Sibyl y Gregory habían preparado aquel falso cortejo de Philly. Tenía que verlos a los dos lo antes posible. Al llegar a Londres tuvo que volver a sumergirse en el trabajo, pero varios días después tuvo la suerte de encontrarse con Sibyl y Gregory juntos. Acababa de comer con un colega, y volvía caminando al hospital cuando al pasar por un café de moda los vio sentados en la terraza. Curiosamente, Sibyl le había dicho que se iba a Gales unos días, y en teoría Gregory seguía en Neterditechling. El profesor cruzó la calle, acercó una silla y se sentó entre ellos. Interrumpo algo. Preguntó con amabilidad, ¿estáis preparando un nuevo capítulo de la vida amorosa de Gregory? Como vuelvas a poner un pie en Neterditechling, advirtió al primo con una mirada gélida, te rompo todos los huesos del cuerpo. Y tú, Sibyl, cuéntame a qué vienen ahora esas prisas por casarte. Gregory se había puesto muy pálido. No era un hombre valiente, y la sonrisa helada y la envergadura del profesor hicieron que se pusiera a temblar. Solo era una broma. No iba con mala intención. Solo lo hice por complacer a Sibyl. Cállate, Gregory, si se o ella. Tenía miedo de que la dejara. Me pidió que entretuviera a Philly para que usted se olvidase de ella. Pero no hemos hecho daño a nadie. Balbuceó débilmente. No creas ni una palabra, se defendió Sibyl. Quizá insinúe que tendría gracia que saliera con Philly, pero nada más. Sois una pareja despreciable, dijo el profesor mientras se levantaba. Si vuelvo a verte, Finch, no respondo de mis acciones. En cuanto a ti, Sibyl, hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero qué sentido tiene ya. Estoy seguro de que encontrarás marido sin dificultad. Me encargaré de poner en los periódicos una nota con las tonterías habituales que se dicen cuando se rompe un compromiso. No puedes hacer eso, tartamudeó Sibyl. Nos casaremos cuando tú quieras. Ya no quiero casarme contigo, dijo él, y con una fría sonrisa se dio media vuelta y se alejó. Pasó casi otra semana antes de que el profesor tuviera tiempo de volver a Neterditechling. Era sábado por la tarde, y el reverendo estaba dando los últimos retoques al sermón del domingo. La señora Selby estaba sentada en el sofá del gabinete enfrascada en un libro. Frunció el ceño al oír que alguien llamaba a la puerta, pero su gesto se suavizó al ver al profesor. «Veo que la he interrumpido», dijo James. «Lo siento mucho». Venía a ver a Philly. El rostro de la señora Selby se iluminó. «Está en la iglesia, arreglando las flores», dijo, y echó un rápido vistazo al reloj. «Ya debe estar acabando». Él asintió con una sonrisa y se dirigió con paso tranquilo hacia la iglesia. La señora Selby se quedó mirándolo hasta que desapareció por la puerta y volvió al sofá. Pero no para reanudar la lectura, sino para empezar a hacer los planes que la madre de una novia tiene que hacer. Philly estaba arreglando los floreros de una de las capillas. James se sentó en silencio en uno de los bancos del fondo y la observó hasta ver que había terminado y que finalmente parecía satisfecha con el resultado. «Philly, ¿podrías dejar tus flores un momento y venir conmigo?» Preguntó con voz queda. Ella se volvió y en su rostro resplandeció la felicidad. Se acercó al profesor y puso sus manos sobre las de él. Abandonaron juntos la iglesia, atravesaron en silencio el pequeño cementerio y salieron a la estrecha calle de piedra. «Ya hablaremos después», dijo el profesor. La tomó en sus brazos y la besó con pasión. «No, no había necesidad de decir nada», pensó Philly, rebosante de felicidad. «Cuando te besan así, todas las palabras sobraban». Alzó la vista hacia el rostro de James y vio en sus ojos el amor. Le sonrió y se puso de puntillas para devolverle el beso. Fin.